¿Qué pasaría en la Argentina si las autoridades sanitarias definen la utilización obligatoria del barbijo este invierno? Para determinados lugares, en determinadas circunstancias. Usted se preguntará, pero ¿cómo si ya no se habla más del COVID? Hoy, hoy en la Argentina, se hablan de las infecciones respiratorias, de las enfermedades del sistema respiratorio que hacen que los hospitales públicos estén al límite de su capacidad, que las consultas se multipliquen de una semana a la otra, o que se deriven camas de atención a otro tipo de patologías a estas que estamos mencionando. Aquí, muy cerquita, cruzando la cordillera, las autoridades transandinas han tomado una determinación. Estamos en contacto con Pablo Torres, periodista de Chilevisión. Pablo se encuentra en la redacción de noticias. Le damos formalmente la bienvenida a Pablo. Qué gusto recibirte. Buenas noches. Hola, Fernando. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por tenerme justamente para explicar un poco lo que ha sido esta medida que, la verdad, no ha sido nada polémica aquí en territorio chileno para tomar esta determinación de que desde hoy día empiecen a exigirse las mascarillas en los establecimientos educacionales de nuestro país. Esto sí, en espacios cerrados. Entiéndase, por ejemplo, que en el recreo, en el descanso, los estudiantes van a poder tener un espacio libre de la mascarilla. Eso sí, siempre tener el cuidado de la distancia y de que la idea es que no se contagien de más enfermedades respiratorias que hasta el momento han dejado a seis muertos, seis latentes, seis pequeños, como ustedes le dicen, bebés finalmente fallecidos por estas enfermedades respiratorias. Fernando. Las bronquiolitis son las más usuales en las guardias del sistema público de atención aquí en la provincia de Mendoza. ¿Qué tipo de patologías, y si tenés el dato, tienen ustedes? Nos imaginamos que deben ser exactamente las mismas. Exactamente, sí, son similares. A ver, aquí lo que estamos teniendo hoy día es un brote de virus sincicial. Incluso no estamos cerca del PIC. Las autoridades están estimando que hay aproximadamente un 90 a 95% en eso que se mueve el rango durante el día de ocupación de camas críticas pediátricas. Esto es no solo la cama, sino que el equipo. Bueno, desde hoy día por eso mismo que comenzó a regir esta medida y lo que han buscado las autoridades es evitar los contagios, sobre todo entre los adultos hacia los más pequeños. ¿Qué es lo que están buscando con esto? Que los hermanos más grandes no contagien a los bebés, a las bebás también, por ejemplo, a las guaguas, como le decimos acá en Chile. Que los adultos que van al trabajo, que van a la oficina, no contagien a los más pequeños. Porque el virus sincicial, como lo han explicado las autoridades para nosotros, los más adultos, es un simple refrío. Es una medida que además llega a un extremo luego de, sobre todo, el caso muy importante de una bebé de dos meses. Mía se llamaba, que en el hospital de San Antonio llegó con un cuadro respiratorio muy agravado y no encontró una cama pediátrica de urgencia para poder ser atendida. La más cercana en el sistema estaba a 2.000 kilómetros, en la zona norte de nuestro país, en Arica. Y eso además derivó en una serie de irregularidades que hasta el momento se están investigando y que terminaron con la renuncia del entonces subsecretario de redes asistenciales, debido a que él es el coordinador de las camas críticas, de que estén disponibles y sobre todo de que no se hizo la consulta a un recinto de salud privado en nuestro país. Lo que levantó toda una condena de parte del espectro político, que terminó con la renuncia, obviamente, pedida por el presidente de la República. Ese mismo es el problema. Ese es el caso que está sucediendo en nuestro país. Ahora, con esto también se está llamando una recomendación. Todos podemos usar mascarillas en los espacios que tenemos por el transporte público. El metro aquí es un espacio muy cerrado, sobre todo en las horas PIC. También está, por ejemplo, que en los espacios cerrados, como los centros comerciales y los supermercados, también se esté recomendando usar la mascarilla. Todo eso ha sido el llamado en los lugares donde se están realizando conciertos, sobre todo con los conciertos que se están realizando eventos culturales. Usar la mascarilla, volver a tenerla y con esto empezar una recomendación. Ahora, también hay que tenerlo claro, esta medida va a ser hasta el 31 de agosto, en parte de los estudiantes, cuando termina de regir la alerta sanitaria en nuestro país. ¿Podría extenderse? Hay una posibilidad de que se extienda. Hay una vacación de invierno, por ejemplo, entre medio. Va a haber una especie de desahogo, podríamos decirlo, pero por eso mismo el llamado es que también ocupe la mascarilla cuando vayan a los cines, cuando vayan a los centros comerciales, sobre todo con los espacios más cerrados donde se busca la recreación y también que los niños se puedan divertir y distecerse, sobre todo en el difícil momento que están viviendo hoy día con las enfermedades respiratorias y protegerlos, sobre todo en los momentos más fatídicos, que son esta puerta 6 que hasta el momento se registra en nuestro país. Clarísimo, Pablo. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo a la distancia y a tu disposición para cuando gusten. Ningún problema, aquí seguimos atentos obviamente para actualizarles toda la información que está ocurriendo en nuestro país. Abrazo grande. Pablo Torres, periodista de Chilevisión, en vivo desde la redacción de Chilevisión Noticias. Ahora es momento de hacer la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!